La Guerra Larga en Gaza de Sarah Roy fue destacada en la New York Review of Books el 19 de diciembre de 2023. Gaza enfrenta actualmente una devastación. El objetivo declarado del asalto de Israel que ha resultado en más de 19,400 muertes es destruir a Hamas. Esto es en represalia por un ataque que mató a 1,200 personas en el sur de Israel en octubre. Sin embargo, críticos, incluido el embajador palestino en el Reino Unido, Hossam Somlot, argumentan que el verdadero objetivo de Israel no es derrotar a Hamas, lo cual ven como imposible, sino más bien expulsar a los palestinos de Gaza sin enfrentar críticas internacionales o sanciones. Hay evidencia creciente que respalda sus afirmaciones. A mediados de octubre, el Ministerio de Inteligencia de Israel propuso reubicar forzosa y permanentemente a los 2.3 millones de residentes de Gaza a la península del Sinaí. A pesar de la influencia limitada del ministerio, sus ideas de política se circulan entre el gobierno y los servicios de seguridad. En noviembre, un oficial de USAID preguntó sobre la posibilidad de construir una ciudad de tiendas en el Sinaí, que luego sería reemplazada por un asentamiento más permanente en la región norte de la península. Además, el periódico diario Israel Hayom informó que el primer ministro Benjamin Netanyahu tiene como objetivo reducir significativamente la población palestina en la franja de Gaza. La destrucción en curso de Gaza representa la última fase en una serie de acciones cada vez más violentas a lo largo del tiempo. En los 56 años desde que ocupó la franja en 1967, Israel ha transformado Gaza de un territorio políticamente y económicamente integrado con Israel y Cisjordania en un enclave aislado. Ha pasado de ser una economía funcional a una disfuncional y de una sociedad productiva a una empobrecida. Israel también ha eliminado a los residentes de Gaza del ámbito de la política, transformándolos de un pueblo con una reivindicación nacionalista a una población cuya mayoría requiere alguna forma de ayuda humanitaria para sostenerse. La violencia en Gaza no ha sido solo principalmente un asunto militar como lo es ahora. Ha sido un asunto de actos cotidianos y ordinarios. La lucha por acceder al agua y la electricidad, alimentar a los hijos, encontrar un trabajo, llegar a la escuela de manera segura, alcanzar un hospital e incluso enterrar a un ser querido ha sido constante. Durante décadas, la presión sobre los palestinos en Gaza ha sido inmensa e incesante. El daño que ha hecho, como altos niveles de desempleo y pobreza, destrucción generalizada de infraestructuras y degradación ambiental, incluyendo la peligrosa contaminación del agua y el suelo, entre otros factores, se ha convertido en una condición permanente. Visité Gaza por primera vez como estudiante de posgrado en 1985. De inmediato me enamoré de los locales, quienes me acogieron como judía, estadounidense y mujer. En aquellos primeros días, una de las primeras preguntas que típicamente me hacían era si era cristiana. Cuando la gente se enteraba de que era judía, había cierto shock inicial y confusión, pero también curiosidad. Una vez expliqué por qué estaba allí para aprender sobre su sociedad y economía. De hecho, ser judío se convirtió en una ventaja. Personas que apenas me conocían me invitaban a sus casas y negocios. Muchos de ellos más tarde me ayudarían a recopilar datos cuando vivía en Gaza durante la primera intifada, o levantamiento, que comenzó en 1987. Tenía mucho que aprender, pero estaba claro desde el principio que Gaza había sido históricamente el centro de la resistencia palestina a la ocupación. Esto era un motivo de orgullo para aquellos con quienes trabajé y viví. También ha sido desde hace mucho tiempo el centro de la memoria histórica palestina. La gran mayoría de los residentes provienen de familias kefuelias que fueron limpiadas étnicamente en 1948 de lugares como Istoud, Almagdal y Alfaluja. Algunos de mis primeros recuerdos de Gaza son de niños refugiados describiendo con gran detalle las casas y aldeas en las que habían vivido sus abuelos, pero que ellos nunca habían visto. Tenían una intimidad sorprendente con sus hogares ancestrales. Recuerdo el deleite que sentían por su poder descriptivo y la autoestima que les daba. Israel nunca ha sabido qué hacer con esta pequeña franja de tierra. Desde el comienzo de la ocupación, los líderes del país reconocieron que Gaza tendría que ser pacificada para prevenir la creación de un Estado palestino, su objetivo principal, y para minimizar la resistencia palestina en caso de que anexionaran Cisjordania. Durante las primeras dos décadas de la ocupación, desde la Guerra de los Seis Días de 1967 hasta el inicio de la primera intifada, su táctica preferida fue controlar la economía de Gaza. Más de 100,000 palestinos de Gaza y Cisjordania trabajaron dentro de Israel. Tomados en conjunto, los territorios eran el segundo mercado de exportación más grande de Israel después de Stalos Meters. Empezaron a depender fuertemente de Israel para el empleo y el comercio. Esto llevó a una mezcla de prosperidad individual y estancamiento comunal. Mientras que los estándares de vida mejoraron, los propios sectores productivos de Gaza, como la manufactura y la agricultura, recibieron poca inversión. Esta falta de desarrollo se hizo evidente durante la primera intifada, que mostró que la estrategia de pacificación había fallado. Los mejorados estándares de vida ya no podían compensar la falta de libertad. Con los Acuerdos de Oslo de 1993, que marcaron el fin de la primera intifada, la política israelí comenzó a cambiar. En lugar de regular la economía de Gaza, Israel comenzó a restringirla, limitando el comercio y el movimiento de trabajadores entre Gaza y sus principales mercados en Israel y Cisjordania. Esta estrategia se intensificó en 2007 cuando Hamas tomó control de Gaza tras derrotar a Fatah en las elecciones legislativas el año anterior. Israel entonces impuso un bloqueo que limitó severamente el comercio con Gaza y la entrada de ciertos productos alimenticios en la franja. Sin embargo, este bloqueo, ahora en su décimo séptimo año, es sólo una versión más extrema de medidas anteriores. Incluso antes de que Hamas comenzara a lanzar cohetes y a orquestar atentados suicidas en 1991, Israel había empezado a restringir y bloquear periódicamente el movimiento de trabajadores y el comercio, de los cuales la pequeña economía de Gaza dependía en gran medida. Inicialmente, el objetivo era contener y suprimir los disturbios, pero como ha escrito el periodista israelí Amir Haas, pronto se desarrolló en algo más amplio. En enero de 1991, Israel canceló el permiso general de salida que permitía a los palestinos moverse libremente por Israel, Cisjordania y Gaza. A partir de entonces, a los palestinos se les requirió obtener permisos individuales para salir de Gaza o Cisjordania, incluso para viajar de uno a otro. Con el tiempo, estos permisos estuvieron sujetos a criterios políticos y de seguridad cada vez más estrictos. La Guerra del Golfo, escribió Haas, proporcionó la oportunidad de revertir la situación de libre movimiento para muchos y prohibición para unos pocos. Desde entonces, hubo una negación general del derecho para todos los palestinos, con excepciones hechas para ciertas categorías explícitas. Estas categorías incluían trabajadores, comerciantes, personas en necesidad de tratamiento médico, colaboradores y personalidades palestinas importantes. La cancelación del permiso general de salida marcó el inicio de la política de cierre de Israel. Después de una serie de ataques dentro de Israel en 1993, el comandante militar emitió otra orden cancelando los permisos de salida personales, según Hamoket, una ONG de derechos humanos con sede en Israel que asiste a palestinos. En la práctica, esta orden ha sido renovada, que es el cierre general de los territorios hentí hasta el día de hoy. Selem, un grupo de derechos enfocado en Cisjordania y Gaza, ha declarado que aislar a Gaza del resto del mundo, incluyendo separarla de Cisjordania, es parte de una política israelí de larga data. Esta política de separación y contención se hizo más explícita después de los Acuerdos de Oslo. En 1994, Israel construyó una valla alrededor de Gaza, marcando el comienzo de varios cercos. Cuando la Segunda Intifada estalló en el año 2000, Israel impuso restricciones de viaje a los gazatíes. Esto incluyó prohibir a los estudiantes perseguir una educación superior en Cisjordania y prohibir a los residentes de Gaza entrar a Israel para visitas familiares o reunificación con un cónyuge. Las visitas de ciudadanos palestinos de Israel y residentes de Jerusalén Este a familiares en Gaza se redujeron significativamente. Israel también restringió severamente la capacidad de toda la población de Gaza para viajar al extranjero, con muchos completamente prohibidos de hacerlo. La importación y exportación de bienes fueron restringidas y a menudo detenidas. Además, Israel prohibió a la mayoría de los residentes de Gaza trabajar dentro de Israel, eliminando una fuente significativa de ingresos para decenas de miles de personas. En 2005, Israel se desvinculó de la franja, retirando todos sus asentamientos y fuerzas militares. Funcionarios israelíes han argumentado que esto terminó formalmente la ocupación del país sobre Gaza. Sin embargo, según el derecho internacional, Israel sigue siendo un ocupante, ya que mantiene un control efectivo sobre las fronteras de Gaza, acceso al mar, espacio aéreo y registro de población. Con el tiempo, se volvió más difícil para los responsables de políticas imaginar un acuerdo político que tratara la franja de Gaza y Cisjordania como una sola entidad. También se hizo más difícil para los propios palestinos imaginar un futuro colectivo. Otro efecto crucial de la política israelí que se hizo más notorio después de que Hamas llegara al poder en 2007 fue la transformación de la ocupación de un asunto político ilegal con legitimidad internacional en una disputa sobre fronteras donde se aplican las reglas del conflicto armado. Israel efectivamente reconfiguró su relación con Gaza de ocupación a guerra, como lo demuestran los numerosos asaltos mortales que lanzó sobre el territorio en los últimos 17 años. Estos incluyen la Operación Lluvias de Verano en 2006, Operación Invierno Caliente en 2008, Operación Plomo Fundido en 2008 y 2009, Operación Pilar Defensivo en 2012, Operación Margen Protector en 2014, Operación Guardián de los Muros en 2021, Operación Amanecer en 2022 y Operación Escudo y Flecha en 2023. Sus aliados internacionales aceptaron rápidamente este cambio. Gaza pasó a ser identificada únicamente con Hamas y tratada como una entidad extranjera hostil. Bajo este nuevo enfoque, Israel abandonó completamente la noción de que Gaza podría tener una economía de mercado. Como parte de su plan de embargo total contra Gaza, funcionarios estadounidenses escribieron desde Tel Aviv en noviembre de 2008, funcionarios israelíes han confirmado en múltiples ocasiones que tienen la intención de mantener la economía de Gaza al borde del colapso sin empujarla del todo al precipicio. Más específicamente, su objetivo no era elevar a las personas por encima de un estándar humanitario específico, sino asegurarse de que se mantuvieran en ese estándar o incluso por debajo de él. Desde 2010, Israel ha aliviado periódicamente las restricciones, pero el bloqueo ha destruido casi por completo la economía de Gaza. En la víspera del conflicto actual, el desempleo estaba en el 46.4%. En el año 2000, antes del bloqueo, estaba en el 18.9%. Aproximadamente el 65% de la población tenía inseguridad alimentaria, lo que significa que no podían acceder de manera segura a suficientes alimentos nutritivos para satisfacer sus necesidades dietéticas, mientras que el 80% requería algún tipo de asistencia internacional para alimentar a sus familias. Quizás el resultado más impactante de esta política fue la transformación de los palestinos en Gaza, de una comunidad con derechos nacionales, políticos y económicos en un problema humanitario. Las necesidades de más de 2 millones de personas se redujeron a sacos de harina, arroz y azúcar, asistencia por la cual la comunidad internacional era y sigue siendo enteramente responsable. Cisjordania y Gaza están ahora casi completamente desvinculadas. Un informe del Banco Mundial declaró en 2008 con Gaza transformándose drásticamente de una ruta comercial potencial a un centro amurallado de donaciones humanitarias. Israel ha creado, en otras palabras, un problema humanitario para gestionar un problema político. No solo obligó a la intervención humanitaria, sino que transformó la vida cotidiana en guerra por otros medios, utilizando la amenaza de catástrofe como una forma de gobernanza y el sufrimiento como un instrumento de control. Hasta hace poco, el objetivo era prevenir desastres a gran escala, como la hambruna. Sin embargo, este objetivo ha sido superado por preocupaciones más apremiantes. Durante las últimas 10 semanas, excepto por una pausa humanitaria de una semana, Gaza ha estado bajo un asedio total. Israel ha detenido casi por completo la entrada de combustible y ha restringido la entrada de alimentos y otras necesidades críticas. A los palestinos que se negaron a moverse hacia la parte sur de la franja, después de ser advertidos por el ejército israelí al inicio del asalto, se les dijo que podrían ser considerados cómplices de una organización terrorista. El estándar para sobrevivir ha cambiado de evitar la hambruna a simplemente mantenerse vivo. Todavía estoy vivo. Es ahora la medida con la que mis amigos en Gaza juzgan su existencia. En Gaza, donde la gran mayoría de la población está confinada a una pequeña franja de tierra de la que no pueden salir, la ocupación ha hecho imposible que se desarrolle cualquier entorno social normal. Los jóvenes, que constituyen más de la mitad de la población, no tienen entendimiento del mundo más allá de la franja. No tienen idea de cómo es abordar un avión, un barco o incluso un tren. Durante mi última visita a Gaza en 2016, un amigo y colega dijo, la gente tiene miedo de entrar al mundo o lo hacen de manera defensiva con armas. Nuestra apertura al mundo está disminuyendo. Y cada vez más personas tienen miedo de salir de Gaza porque no saben cómo lidiar con el mundo exterior, como un prisionero que ha sido liberado después de años de confinamiento. En Gaza, la vida diaria implica una reducción del espacio y de la certeza en ese espacio como un lugar para vivir. También involucra una reducción del deseo, la expectativa y la visión. Dadas las inmensas dificultades de la vida cotidiana, como escribí para la London Review of Books después de mi viaje en 2016, necesidades mundanas como tener suficiente comida, ropa y electricidad existen para muchos solo a nivel de aspiraciones. Ahora, incluso lo mundano está en gran medida fuera de alcance. En 1946, Chaim Weizmann, el primer presidente de Israel, abordó la viabilidad del proyecto sionista. Dijo, las condiciones naturales, la fertilidad del área, el clima ejercerán su influencia, pero por sí mismas no pueden dar ninguna indicación del número de habitantes que el país puede sostener finalmente. Y finalmente, y en un grado muy alto, depende de si el gobierno se esfuerza por aumentar la capacidad de absorción del país o es indiferente a ella. Estos son los mismos factores, una población educada, una economía y sociedad saludables y empoderadas, uso productivo de los recursos naturales y control indígena sobre la capacidad de absorción de la tierra, que Israel ha negado en gran medida a los palestinos. Desde el comienzo de la ocupación, se ha dicho que esta negación es indefinida o transitoria, una condición impuesta a los palestinos con la promesa de algo mejor en el horizonte. Nunca olvidaré lo que un querido amigo, el fallecido médico Hatem Abu Ghazala, me dijo en mi primer viaje a Gaza en 1985. Nada, dijo, es más permanente que lo temporal. Nada, dijo, es más permanente que lo temporal.